Que ando con un micrófono en la cabeza, yo piensa que soy DJ Yo me la paso, ando con la música, como un muchacho juega en su play Me mira que he retado, pero no aguanta en el suple Cuando voy cantando, poniendo la melodía en play A mi hay que darme mi banda, el disabelita Agualey Que la saco como leyenda grande liga Y eso que tengo mucho, que no piso un play Que vengo a quedarme como marca permanente de Ebay Cuando me hacen una disparatada, en la calle me voy pa' mi casa Pero no me quillo, yo no me pongo de todos los colores Ni me pongo mamey, pa' no tener que jalar por los míos Hacerte un fake, que los problemas no son buenos Mejor me quedo con play, chili con un bloque Ivy Clay Con un par de malas que le encanta la fraganza de mi hate Y si te batea como yo y te fuiste en el try Tardo o temprano en la meloncita, con un par de labios dinero cae Pa' calzala con mi Jordan, con mi Nike De tanto vaciame me van a decir que al like Pop